Y en este marco de la Feria del Libro, venimos hablando no sólo de la programación, sino de nuestros escritores y escritoras. Y hoy, con una gran escritora, porque siento gran admiración realmente, estamos hablando de Alejandra Camilla. Le vamos a dar la bienvenida a Sin Alarma y gracias por charlar con nosotros en esta mañana. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por la introducción tan linda. La verdad es que yo tengo en carpeta, para leer, le comentaba Germán, mi compañero, que Germán Martínez también es muy lector y escritor, así que imagínate. Hablamos mucho del libro. Hablamos mucho. Los árboles caídos también son el bosque y el sol mueve la sombra de las cosas quietas, son dos libros que tengo pendientes. Pero pude leer La paciencia del agua sobre cada piedra, te digo que me gustó muchísimo. Y ahora vamos a poder hablar no sólo del libro, sino de tu oficio de escritora. Y vamos a empezar por ahí, si te parece. Si querés compartir con nosotros cómo hiciste, cómo fue, digamos, la bisagra de ese paso de escribir, por escribir como todas escritoras y escritoras escriben siempre, a dedicarte a la escritura. ¿Cuál fue el momento en que te empezaste a presentar como escritora? En realidad, viste que no hay una bisagra, sino que es una decisión, no te digo diaria, pero sí, diría, muchos pasos. Es un proceso. Pero a Abelardo Castillo, que fue mi maestro, le gustaba mucho la anécdota de cómo empecé a pensar en ir a un taller literario y escribir seriamente, ¿no? A pesar de que escribí toda la vida. Fui al supermercado a hacer las compras y había un concurso literario. ¿Ah, lo viste en el supermercado? En un supermercado, y yo quería ganarme el premio, me gustaba mucho el premio, entonces escribí ahí, viste, me compré un cuadernito y había que escribir una página sola. Había un primer párrafo y había que completar una página. Y lo hice y, por supuesto, no había que presentarlo en el supermercado, me explicaron ahí, me dieron las bases, todo, y me presenté y lo gané. Y cuando fui a buscar el premio que tanto quería, las personas que ganaban el segundo y tercer premio escribían. Entonces pensé, bueno, tal vez puedo empezar a escribir seriamente. Y ahí fue un disparador, digamos. Sí, fue un disparador, empecé a ir al taller de Inés Fernández Moreno. ¡Ay, qué bueno! Y ella enseguida me derivó al de Abelardo, que había sido su maestro. Y sí, Abelardo Castillo, aparte con el tema cuentos, ahora me cierra más todo el tema de los cuentos, porque es un maestro de género. Claro, Inés también es una gran cuentista. Sí, me gusta mucho. Y Alejandra, esto... Nuestra tradición, ¿no? Nuestro gran maestro es un cuentista también. Borges, Borges, y incluyo a Cortázar también, que los cuentos de él son espectaculares, muchísimo más que sus novelas, me atrevo a decir. Totalmente, por eso tenemos tradición cuantística, ¿no? Sí, sí. Y el tema del cuento, ¿te acordás? El tema del cuento me da vergüenza porque era un primer párrafo malísimo que decía, señora, había una mujer durmiendo y tocaban, llamaban a la puerta, cosas como muy inverosímiles, ¿no? Y alguien le decía, señora, una carta. ¿Así es? Claro. Empezó, arrancaba un poco raro. Sí, primer párrafo. Pero, bueno, a mí no me importaba porque yo apuntaba al premio. Claro. Apuntaba a una gran producción literaria. Y escribí que cuando era chica, esa mujer había hecho un trabajo en el colegio en el que se tenía que escribir una carta a sí misma cuando fuera grande. Ah, mira. Entonces era la carta que le llegaba. Bien, bien. Claro, darle la vuelta a algo tan... que parecía una publicidad trillada, ¿no? Igual tampoco fue un gran cuento el mío. Era siguiendo la línea, ¿no? ¿Y cómo es este manejo del tiempo? Porque lo veo mucho en La paciencia del agua, sobre cada piedra, incluso esa imagen. En el cuento de los ensayos es donde hablás de eso, que hay un paso del tiempo con una hija con su madre, donde hay animales que representan metafóricamente distintos momentos anímicos. Les cuento a quienes nos lo dijeron que hay momentos en que la madre está conectada y hay un silencio y hay calma. Hay como una vaca en medio de esta relación madre-hija. Y cuando están los momentos de tensión hay un toro, ¿no? Hay una relación ahí del tiempo, las emociones, los animales. Podríamos hablar un poco de ese triángulo que hay en todo el libro, ¿no? Sí, igual el tema del tiempo atraviesa todo el libro y los otros libros míos también. Creo que me atraviesa a mí, o a todos. Es uno de los temas que me obsesiona. Se puede ver eso en lo que escribo, el tiempo y la muerte, que vendrían a ser los dos polos, ¿no? El tiempo y lo contrario. ¿Cómo se te ocurrió poner a una... este diálogo con la gata? En Sakura Gari, uno de los cuentos, una mujer habla con su gata. Me encantó también esa descripción de la gata, es tal cual. ¿Tenés vos gata? Sí, tengo una gata, se llama Sakura. ¡Ah! Y no, no habla, pero me mira de un modo que me puedo imaginar las cosas que está pensando. Claro, viste que los gatos son como... La expresividad que tienen. Sí, pero fría y a veces la veo que no es como un perro, que siempre te adora. No, ella me mira con desprecio a veces. Entonces, ahí es cuando puedo sacar las mejores ideas, porque intento pensar qué está pensando ella. Es muy bueno. A mí lo que me impactó de ese cuento es, y bueno, está en el epígrafe también, el tema de los animales y la no noción de muerte que tienen ellos, su existir en el eterno hoy, en el presente. Y vos, en un momento... bueno, vos no. No, el personaje del cuento dice, no le voy a quitar la ilusión, estaban hablando de la muerte, qué linda esa parte. Y la gata dice algo como, porque estamos vivos, no nos vamos a morir, y por qué no se lo voy a decir. Sí, pero viste que después da una vuelta, porque arranca con la dueña, la gata, como en un... sintiéndose superior. Más allá de que, por momentos, la gata la desprecia, la humana cree que sabe más que ella. Y cuando la gata da su explicación de por qué cree que no nos vamos a morir, yo no sé quién tiene razón ahí. ¿Y si la gata o la mujer? Yo creo que la gata. Espiritualmente hablando. Yo creo que la gata, también. Claro. Totalmente. Pero bueno, queda planteado ahí como dos posturas, ¿no? Alejandra, a propósito de lo que estás, justamente a lo que estás aludiendo, te lo digo por experiencia propia también, pero sobre todo para alguien como vos, con mucha más experiencia y, obviamente, repercusión. Bueno, ¿cómo manejas el tema de la autorreferencia en la literatura? ¿Lo haces sin culpa? ¿Lo haces como algo necesario? ¿Como algo imprescindible? Porque muchas veces a mí me preguntaron con algo que me animé a escribir, que era muy autorreferencial, que yo decía, bueno, lo que no me pasó, bueno, es fantasía también, o sea, todo es parte de uno, ¿no? Lo que vuelca en la escritura. ¿Cómo te manejas con el tema de la autorreferencia en tu escritura? Mira, es un tema que me encanta, y últimamente quería escribir sobre eso a partir del premio Nobel a Nier, ¿no? Que salieron muchos artículos acusándola de que siempre escribe sobre ella misma y sobre lo que le pasa, y me enfurecía cuando leía eso, porque lo que ella hace, por ejemplo, es tomar su vida como materia prima para darnos algo, es casi como un ofrecimiento. Ella se ofrece a sí misma y a su vida y cosas terribles y buenas que le pasaron, pero como un ofrecimiento ella nos lo da. No es lo mismo que cuando una vecina te empieza a contar cosas que no te interesa saber de ellas. Es, por un lado eso, como que la vida de uno es materia prima. Justamente, materia prima para un proceso ulterior, ¿entendés? Tenés que hacer algo con eso. Por eso lo distingue de la vecina que te cuenta algo que vos decís, no quiero saber más. Hay un proceso en el medio, y eso hace que a vos te sirva también. Por ejemplo, lo que decía recién Andrea sobre este cuento de los ensayos. Me ha cruzado mucha gente como aliviada porque había pasado por una situación similar y los alivia leer que somos muchos. Entonces, por un lado eso, la vida es materia prima. Lo importante es que haya un proceso antes de entregarlo, ¿no? Y por otro lado, hay una frase de Thomas Bernhardt que me encanta, que cuando le preguntaban sobre el voto biográfico, decía que si lo que me ocurrió o no me hubiese ocurrido, yo lo habría inventado. Como eso, y también la idea de que en realidad todos un poco inventamos nuestros propios recuerdos. Quiero decir, el que se cree que está siendo muy fiel a algo, también está inventando. Lo que quiero decir es como que no son compartimentos estancos lo que se inventa y lo que ocurrió. No, por supuesto que no. Y además el relato cambia. Sí, y hasta la palabra autorreferencial es un poco como, no acusatoria, pero hay algo ahí. Y para mí es todo lo contrario. El escritor, los escritores que a mí me interesan por lo menos, pueden tomar su vida, creo que fue Siamingway que dijo que había que dinamitar la propia vida y construir con los escombros. Como tomar la vida de uno y hacer algo con eso. No contarte tal cual para desahogarme, ¿no? Claro, ahora hay un género que incluso se llama autoficción y denigrarlo es ridículo. Bueno, no sé, en eso comparto opinión. Es cómo se hace en realidad, con qué estilo, qué se cuenta, es cómo. Bueno, la ganadora del Nobel con el acontecimiento, al contar todo eso que era recontra, tabú, lo que hace es mostrarnos crudamente una realidad, pero además desde un lugar que ella consideraba incluso que ella era una privilegiada porque había tenido acceso y sin embargo la experiencia fue horrorosa y lo cuenta de una forma en que uno lo que menos se va a plantear es que si lo inventó, si le pasó, no le pasó. O sea, no sería el corazón de la historia, no es el conflicto. Totalmente, y alguien puede pensar que ella disfrutó escribiendo el acontecimiento. No. Debe haber sido tremendo para ella, pero es el trabajo que ella está haciendo. Y más, Anir no, que justamente construye toda una obra, quiero decir, cada uno de sus libros no se puede leer suelto. Trabaja de manera orgánica con los otros, ¿no? Bueno, lo mismo, esa sensación tuve al leer tu libro con respecto a los cuentos. Hay libros de cuentos que son un grupo de cuentos, ¿no?, reunidos. En este caso hay un hilo conductor, claramente son los animales, pero además cuando, no sé, yo invito a que hagan este ejercicio, leer el primer párrafo de un libro de cuentos, del primer cuento, y leer el último, del último cuento, y cierra. Ahí es cuando está hecho como algo orgánico. Y eso es lo que me ocurrió con la paciencia del agua sobre cada piedra. Sentí eso. Y bueno, sigamos hablando también del libro de... Tania, voy a invitar a los lectores a que vayan, bueno, que busquen Eterna Cadencia, es la editorial. Los anteriores eran de... De bajo la luna. Bajo la luna, sí. Y la idea, Andrea, es que te pase lo mismo, no solo con la paciencia del agua, sino con los otros dos. Sí, 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 estoy ansiosa de leerlo. Quiero decir, que te pase lo mismo en el sentido de que trabaje todo de manera orgánica, que funcione todo en conjunto, ¿no? Sí, y bueno, hablando de esto que yo ahora te estoy dando como un feedback, ¿no? ¿Cómo te involucrás vos con los lectores, si te gusta interactuar con ellos, ver cuál es su enfoque, ver que muchas veces no coincide con tu intención, sin embargo, la obra siempre, digo, se completa con quien la consume, o quien la lee, o quien mira una película. ¿Cuál es tu relación ahí? A mí me emociona muchísimo encontrarme con los lectores. Ahora, ayer fui a la feria, tenía un par de eventos ahí, y por los pasillos me pasó a encontrarme con lectores, y me, no sé, se me hace un nudo en la garganta, me emociona muchísimo. Me mata. Y esto que decís de cuando el otro hace su propia interpretación, más me gusta, porque es como que lo hace propio, ¿no? Claro. Crece. No sé, supongo que es como si alguien compone una canción, y debe ser mejor escucharla tocada por los demás, interpretada por cada uno. Es como que le agregan algo y eso lo hace crecer. Así es. Bueno, con los ensayos, el cuento al que hacíamos referencia de la madre y la hija, debes tener muchos comentarios, porque esa situación de la vuelta, cuando uno debe cuidar a sus padres que están vulnerables, nos toca una fibra muy íntima, y generalmente hay culpa. Y hay culpa por sentir algunas veces bronca, algunas veces alivio. Entonces, creo que ese tipo de cuentos te debe acercar mucho a la gente. Cuando vos lo escribís, estás sola, pero después estás con algo que nos une a todos. Totalmente, sí. Cuando yo escribo, estoy lo más sola posible, pero encontrarme después con el lector, para mí es una fiesta. Y justamente la feria, o me invitan a veces a talleres y esas cosas, y me encanta. Y en la feria hay, viste, editores, no sé, un montón de intermediarios, digamos, entre el que escribe y el que lee, pero el que me hace feliz, aunque suene medio cursi, es el lector y su interpretación, su... No sé, él me da algo a mí también, cuando le... Y yo lo recibo cuando por fin lo puedo conocer, porque por supuesto cuando el libro está en la librería y lo compro, yo no me entero. Entonces, cuando me lo cruzo, lo recibo así, me... me... mata, me encanta. El intercambio se da. El intercambio, sí, pero es como si alguien estuviera escondido y de repente aparece, porque yo no... no veo a los lectores. Entonces, cuando los puedo ver, es una gratísima sorpresa. Alejandra, recién hablabas de las obsesiones que uno tiene, la recurrencia con los temas. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Sos metódica en cuanto al tema de sentarte a escribir? ¿Te manejas por impulsos? ¿Cómo lo podríamos encuadrar? Y mi vida en este momento no me permite ser muy metódica, viste, como los escritores de las películas que se sientan aunque no tengan ninguna idea y... No, yo escribo más que nada en mi cabeza y me siento todos los días bombardeada por temas. La vida, si abrís un poco los ojos, la vida te da miles de historias a cada paso, ¿no? Entonces, cuentos no me faltan. Elijo uno, todo esto en mi cabeza. Elijo uno y le doy vuelta. Así es como si me acompañara todo el día. Estoy, no sé, cocinando y estoy pensando esa historia que elegí contar. Estoy, qué sé yo, yendo a buscar a mi hijo y estoy pensando en esa historia. Estoy esperando en el dentista y estoy con esa historia. Y en un momento me siento y la escribo, pero ese momento no es el más, más importante. Es una parte, nada más. Y, por supuesto, cuando me siento a escribirla, vuelve a cambiar la historia, ¿no? Hablamos de gatos en un momento y quiero que hablemos de perros también porque si un cuento me hizo llorar fue Lugares Buenos. Realmente, lo digo bueno. Me emocionó ese recorrido por los perros de la vida de la protagonista. ¿También conviviste con perros o fue tu imaginación? No, sí, ese, ese, hablando de lo autobiográfico y autorreferencial, ese, viste, que tiene como menos escritura, entre comillas. Sí. Viste, que está escrito de una manera muy llana, como si estuviésemos hablando en un bar, ¿no? Sí, sí. Ese lo escribí en dos minutos porque, nada, era como que calzaba perfecto. Tenía el resto de los cuentos y ese que ya lo había pensado alguna vez en mi vida, escribirlo, no lo tenía escrito, entonces me senté y lo escribí. Pero está como muy contado. Y hay algún perro ahí que no existe, pero todos los demás pasaron por mi vida. Son perros reales a los que les querría rendir homenaje. Y ayer, ¿sabés qué? Ayer fui a un taller de lectura y me hicieron una pregunta que me encantó. Me dijeron que se nota mucho la diferencia de filosofía entre los perros y los gatos. Sí. Viste que piensan muy distinto en el libro, los perros y los gatos. Y no me había dado cuenta. Obviamente, sí, al convivir con perros y gatos noto la diferencia, pero no la había visto así como me lo plantearon. Claro. Hay distintas filosofías. Hay una gran diferencia. Y se ve también en el otro cuento en que los perros entre ellos dialogan. Sí. Y son más prácticos y quieren satisfacer al humano, quieren quedar bien, pero no por... O sea, les gusta complacer. Y los gatos que son tan distantes y que... Como la gata de tu cuento, enseguida perdía el interés y se empezaba a lamer. Y uno ve a sus gatos y son así y vienen como por el costado. Y el perro viene corriendo directo. ¿Estás con algún proyecto hoy o a futuro? ¿Estás escribiendo algo que nos quieras adelantar? Sí. Estoy siempre escribiendo más en mi cabeza. Sí. Cuento siempre, y además estoy empezando una novela ahora... Ah, mira. Sí. De... El primer año de la cuarentena, de la pandemia, que ese año, ¿se acuerdan que estábamos encerradísimos? Totalmente. Me la pasé... Yo traje a mis padres a vivir a mi casa y me la pasé mirando películas japonesas muy viejas con mi papá. Pero mudas, viejas, viejas. Películas que le falta un pedazo y te ponen una placa donde te explican lo que pasó en el pedazo que falta. Ah. Entonces estoy escribiendo sobre esas películas y lo que hablábamos. ¿Con tu padre? Sí, lo que hablábamos con mi papá mientras la veíamos. Esa sería la novela. Está influido por la pandemia, además de por tu padre. Viste que era una situación rara y literariamente interesante estar encerrados y con una amenaza de afuera de no saber que... ¿Viste? ¿Se acuerdan? Sí, la incertidumbre. Era como un monstruo, sí. Nos vamos a morir todos, era la frase. Sí, 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 sí. Entonces es muy literaria esa situación. Entonces, bueno, empecé a escribir esa novela. Bueno, vamos a estar pendientes. Ah, perdón. Igual cuando... No, igual cuando empezás a escribir cambia todo. Así arranqué, después veremos que para dónde va. Vamos a ver, vamos a estar atentos. Y lo último es que vas a estar el viernes 5 de mayo a las 19 en la Mesa Redonda Parentescos Biológicos. ¿Es así? Sí. Esa la Sarmiento. Esa re linda. Sí. Junto a... Sí, a otras escritoras y un escritor, Santiago Craig, ¿no? Sí. Y Paula Pérez Alonso, no sé si... Y Sonia Budassi. Y Sonia Budassi. Ahí está. Bueno, vamos a... Quienes estén por ahí que un día laboral, por favor, vayan, acérquense y escuchen a nuestros contemporáneos. Gracias, Alejandra, por este momento. Te agradecemos, te dejamos libre para que disfrutes tu domingo. Gracias a ustedes. Un placer conversar con ustedes. Igualmente. Igualmente para nosotros. Besos. Adiós. Chao, chao.